Fray Luis de León es una figura indispensable para entender el renacimiento español. Convertida en símbolo de la resistencia frente a un poder opresor representado en la Inquisición, su vida muestra un apasionante contraste entre el mundanal ruido y la búsqueda de la armonía interior. En su obra culminan varias de las líneas literarias que recorren el 500. Formas y temas italianizantes, cultura y modelos clásicos, humanismo cristiano y cultura bíblica. En verso y prosa, en castellano y en latín, la obra de Fray Luis de León es un universo complejo, de contenidos no fáciles. Vida retirada Vida retirada Sendá por donde han ido Los pocos sabios que en el mundo han sido Que no le enturbia el pecho De los soberbios grandes el estado Ni del dorado techo se admira Fabricado del sabio moro En jaspes sustentado No cura si la fama Canta con voz su nombre pegonera Ni cura si encarama La lengua lisonjera Lo que condena la verdad sincera ¿Qué presta a mi contento? Si soy del vano dedo señalado Si en busca de este viento Ando desalentado Con ansias vivas y mortal cuidado O campo, o monte, o río O secreto seguro deleitoso Roto casi el navio A vuestro alma reposo Huyo de aqueste mar tempestuoso Un no rompido sueño Un día puro, alegre, libre quiero No quiero ver el ceño Vanamente severo De quien la sangre ensalza o el dinero Despiértenme las aves Con su cantar suave no aprendido No los cuidados graves De que es siempre seguido Quien al ajeno arbitrio está atenido Vivir quiero conmigo Gozar quiero del bien que debo al cielo A solas, sin testigo Libre de amor, de celo De odio, de esperanzas, de recelo Del monte en la ladera Por mi mano plantado tengo un huerto Que con la primavera De bella flor cubierto Ya muestra en esperanza el fruto cierto Y como codiciosa Debería acrecentar su hermosura Desde la cumbre airosa Una fontana pura Hasta llegar corriéndose a presura Y luego sosegada El paso entre los árboles torciendo El suelo de pasada De verdura vistiendo Y con diversas flores va esparciendo El aire luet orea Y ofrece mil olores al sentido Los árboles menea Con un manso ruido Que del oro y del cetro pone olvido Ténganse su tesoro Los que de un flaco leño se confían No es mío ver al lloro De los que desconfían Cuando el cierzo y el ábrego porfían La combatida antena cruje Y en ciega noche el claro día se torna Al cielo suena confusa vocería Y la mar enriquece naporcia A mí una pobrecilla mesa De amable paz bien abastada me baste Y la vajilla de fino oro labrada Sea de quien la mar No teme airada Y mientras miserablemente Se están los otros abrasando En sed insaciable Del no durable mando Tendido yo a la sombra esté cantando A la sombra tendido De yedra y lauro eterno coronado Puesto el atento oído Al son dulce Acordado Del plectro sabiamente meneado